muy bien este es el vídeo número 173 del curso de proyectos de software ayer cuando intentamos ejecutar está este código nos están apareciendo estos problemas unos problemas que tienen que ver con un error un error de sé que el alquim y invalid request error básicamente nos está diciendo qué punto bueno aquí no nos dice exactamente a ver voy a buscarla en el sitio en model 285 en vehículo tipo miremos vehículo tipo y el modelo como tal voy a abrir el archivo model punto p y está abierto la busquemos vehículo tipo la clase es esta miremos el modelo también vehículo tipo porque no se exige que tenga puntos por qué no tiene la propiedad redimidos ah ya que no hombre vehículo tipo redimidos esto es en redimir y redimir la tabla redimir puntos punto miremos la tabla punto es que vamos aquí punto vale son varios entonces escribamos aquí redimidos copiaré esto que vaya la clase redimir ok ok vale esta propiedad que vaya aquí en la tabla punto esta redimir esta redimir tabla punto esta redimir el mismo problema if this property was not indicated indicated from other mappers y cuál es el problema cual es el problema cual es el problema aquí periodicidad a ver a ver cuál es la causa del problema es has been called configure es mientras que realizamos eliminar la base de datos eliminaré la base de datos vuelvo a ejecutar la base de datos se crea pero el error aparece y precisamente es en la línea 286 cuando se ejecuta esta operación la base de datos if not cutie first if not cutie first porque nos da problemas si hay un error anterior en el 306 luego init por aquí cuando se hace la importación y parquero cuando se inicia la aplicación pasamos aquí luego vamos a 306 cuando se invoca insert initial values ok bueno voy a copiar esto voy a ir hasta chat gpt refresco esta vista reload también gemini ok tengo este código y cuando intento ejecutar la aplicación flash me aparece este error copio el mensaje de error al portapapeles lo dejo ahí especificado especificado seclealchemy.exe invalid request error has not y se sugiere que hay un problema en la configuración de las relaciones en tus modelos seclealchemy especificamente parece que estas intentando configurar una relación entre en la clase punto que no esta definida o esta mal especificada o sea en redimir o sea en redimir colocamos punto en redimir va a puntos aquí 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 hagas vaya chat gpt por aquí copio esto al portapapeles pego acá y en la tabla punto pego esto redimir 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 intentemos otra vez nos dice ahora reverse property redimir redimir Tiene un mapa, un mapper, a ver, indiquemos que ahora es este el error que tenemos, reverse property redimidos on relationship, el error que estás viendo indica un problema en la configuración de las relaciones, backpopulate entre tus modelos redimir y punto. Corrección, asegúrate de que la relación en el punto, en el modelo punto apunte directamente hacia redimir. Ok, y en punto. A ver, en la tabla punto debe ir redimidos. Copiaré tal cual como está aquí. Copio esto. Parece que no se hubiese copiado bien. A ver. Y puntos. Invalid. Cliente. Ah, ok. Se tiene que hacer algo similar con la tabla punto, la tabla cliente. A ver, miremos la tabla cliente. El modelo cliente. Él tiene aquí los puntos pertenecen a un cliente en específico. Claro. Entonces. Busquemos acá. Cliente. Puntos. Muy similar a lo que hicimos con la tabla redimir, por ejemplo, en este caso. Es el extremo muchos. Entonces, copiamos esto. Aquí está cliente. Entonces, la tabla punto. Llamemos a esto punto. Y vayamos. Vayamos hasta la tabla punto. Punto. Clientes. Adno property. Puntos. Ok. Entonces, a ver si se viene la relación aquí. Redimidos. Cliente. Ok. Montus. Esto lo puedo colapsar. Eso también. Y esta es la tabla cliente. Colapso el panel de la terminal. Necesitamos aquí. Cliente. Punto. Acá se llama puntos. En plural. Punto. Y acá sería cliente. Cliente. Punto. Cliente. Y cliente puntos. Ahora. Intentemos otra vez. Ahora es concede. Bueno, vamos obteniendo ahí los resultados que esperamos. La idea es llenar esas relaciones faltantes. Aquí le vamos a indicar. Solución de relaciones entre las tablas. Lo que yo no entiendo es por qué ahora cuando se hace la inserción es que empiezan a manifestarse los errores. Seguramente por la falta de integridad quizás. Hay elementos faltantes, mejor dicho. Continuaremos en el siguiente.